Soy Emilia Viles Velas, que es de la Normal de Tetihuacán, del Estado de México, y estoy viralizando la lectura con un fragmento del texto La caída de los pájaros, de Karen Chasse. Éramos unos cuantos allá afuera y nos mirábamos de reojo sin poder creer el espectáculo. En menos de una hora, los camiones limpialcantarillas ya recogían los cadáveres y tenían de rojo sangre las calles con el peso de sus llantas sobre la alfombra de aves. El verdadero caos se suscitó 11 horas después, cuando las centrales telefónicas dejaron de funcionar para saturación de llamadas y las redes sociales se inundaron de solicitudes de auxilio por parte de miles de los padres alarmados que pedían consejo a los especialistas. Los niños en las casas no despertaban, no se movían, apenas y respiraban. En las calles se escuchaba un concierto, ensordecedor de sirenas de bomberos, ambulancias, patrullas y bocinazos de conductores desesperados. Cada vez eran más los padres que llevaban a sus hijos a la sala de emergencias del hospital Amistad. Todos relataban lo mismo, describían a los niños con los pies descalzos y la frente pegada a los cristales fríos, observando calladitos la caída de pájaros, limitándose a frotar la superficie del vidrio cada vez que ésta se empañaba. Después, muy obedientes, hicieron caso a la orden de los padres de regresar a dormir a sus camas. Y entonces, como sometidos por un encanto, se hundieron en un sueño hermético. Fue solo cosa de tiempo para que los especialistas inundaran de teoría los periódicos. Algunas verdaderamente descabelladas y otras, tan ingenuas que daban risa. Palabras más, palabras menos. Al final, todos sugerían la misma hipótesis. El impacto de haber presenciado la caída de las aves había incitado a los niños a desconectarse del mundo exterior.